En verdad, digo, yo creo que le están pegando muy duro. Mira, la mayoría de la gente no tiene ni seguro social, ni, bueno, pues ya el seguro popular ya no existe, ya no existe también lo que ellos inventaron, ¿verdad? Entonces, pues están dejando realmente, están dejando sin medicamentos a la mayoría de la población. Por supuesto que afecta muchísimo, pero yo te digo, espero que la gente despierte, espero que la gente, pues en las próximas elecciones, ¿verdad?, salga a votar. Y nosotros a seguir trabajando, porque fíjate, ahí hay una elección muy fuerte. No estamos llegando con el mensaje que nosotros quisiéramos llegar a la gente. Entonces, hay que trabajar más, no nos queda de otra. Hay que trabajar más para volver a obtener la confianza de la gente, ¿verdad? Pero definitivamente el sector salud es uno de los más vulnerables en este momento, porque la mayoría de la población no cuenta con un recurso como para poder ir a comprar. Y realmente con lo que le dan al adulto mayor, que son 3,800, no, 4,000, algo así. Este, la verdad, a ver, nada más dividanlo en dos meses. Son 2,000 pesos. ¿Ustedes creen que con 2,000 pesos al mes vayan a tener ellos para alimentos y medicamentos? Por supuesto que no. Entonces, creo que yo, la verdad, este, hay algún mensaje, hay algún mensaje que ellos nos están dando, pero tenemos que recapacitar, tenemos que ver, tenemos que trabajar más, y tenemos que llegar más a la gente y tenemos que llevar ese mensaje de esperanza que nosotros les podremos dar asistiendo con ellos, ¿verdad?